A ver cómo te lo tomas Bueno, se me ha dado muy bien Es una máquina Después de corretear un poquito A levantarse, a ponerse fuerte Guapa esa nota Y feliz Mira la colita Esto es felicidad Y es que no me suelta Todo el tirón Así es en carnita Tenía mucha hambre Es que en carnita siempre tiene hambre Siempre tiene hambre Ya está a puntito Queda un poquito, queda un poquito, queda un poquito No te me ñusques No te me ñusques No hay que tomar aire Muy bien Muy bien Y ahora vamos dentro Y te limpio bien Aunque si luego te quedan pegotitos Te limpio con agua y de todo Muy bien Muy bien